David, te mando un saludo especial, que me da mucho gusto que hago de cuenta que estuviste con nosotros anoche, fue antenoche, ¿no? que hablase, estuviste hablando y me dio mucho gusto, que estuvieras con nosotros ahí, reunido con nosotros, con toda la familia, y gracias por lo que me mandaste, te quiero mucho. Te mando a saludar, David, ya te mandé lo que me encargaste, te lo mando con mucho gusto, ahí te mando una carta, y gracias por todo. Un saludo, David, que te la pases bien, bueno, ahí vas a ver el video cómo está uno, cómo está ese nuevo, loco, a ver cuándo vuelves a hablar y nos encontremos más chido, más chido por ti, nos vemos. Bueno, hola David, como verás, preparándonos para ir a trabajar mañana, planchando, yo te mando muchos saludos, que estés bien, cuídate mucho, y regresa pronto. Gracias. 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 Y aquí estás con tu maestra. Este te lo pongo nada más para que recuerdes tus boletas. Este es del tercero A. ¿Cómo están tus boletas? Y pues la volteo... Bueno, esta es una de tus boletas también. Y pues aquí están tus calificaciones. Que no, no están muy buenas, eh David. pero aquí si mira esta te la presento así como que con orgullo 8 y 9 y aquí pues de esta ni hablamos mejor aquí estas estas fotos me encantan me gustan mucho estas fotos esta donde salió la delita contigo y tu, aquí se me figura de la película de Pedro Infante con la chorreada y ya ves que siempre llevaba su este con su este su segundo pues el haz de cuenta que es el ay se me va ahorita el nombre pero se me hace muy bonita esta foto aquí sales bueno me encanta tu cara con tu bigotazo y esta también donde fue de la primavera un día en primavera cuando inicia la primavera entonces este se me hacen unas fotos muy bonitas del kinder y esta bueno esta si te recordarás es la una de tu tarjeta que te regaló la señora Elvia y aquí pues te pone un mensaje entonces te lo pongo nada más como para que recuerdes esos tiempos ¿no? que son bonitos y ya de ahí pues te acordarás que nos fuimos al mole que me quedó bien rico por cierto espero que te haya gustado felicidades oye bailador baila que sea tu cumbia el ritmo sabroso que te traigo yo la cumbia que nunca pasará de moda oye como suena la nota de acordeón con ritmo de guache y timbales escucha mejor esta clave bailador este ritmo bueno te traigo yo con ritmo de guache y timbales escucha mejor esta clave bailador este ritmo bueno te traigo yo chau chau